Esa es una realidad política, la otra es que yo tengo en este momento a un tercio del país protestando en la calle por los apagones, a otro tercio del país protestando en la calle por la falta de agua y a otro tercio del país protestando en las calles, repito, en las calles, por el tema de la inseguridad. Entonces tú me dirás, ¿dónde es que tengo que poner el foco? ¿Dónde es que tengo que poner la atención? En el año 2014 Venezuela estuvo protestando, en la primera mitad del año los estudiantes y la juventud opositora pidiendo reivindicaciones políticas, democracia y libertad. En la segunda mitad del año 2014 los obreros chavistas protestando en toda Venezuela exigiendo reivindicaciones económicas y el gobierno tranquilazo. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba protestando pero por razones distintas, en lugares distintos, en momentos distintos. ¿Qué pasó en el 2015? Que el malestar económico nos unió a todos. La economía unió al país contra Maduro. El malestar hizo un crossover, atravesó sectores sociales, sectores políticos, sectores geográficos. Todo el país está lleno de descontento a partir del hecho económico y social. O sea, habría que ser ciertamente poco hábil para desconocer ese hecho evidente y centrar tu discurso allí donde el adversario quiere. Allí donde el adversario implora en el mundo de la política pura, de las abstracciones puras, lejos de la realidad del país. El gran enemigo del gobierno es la realidad. Nosotros tenemos que estar pegaditos a esa realidad del pueblo. Bueno, Maduro insiste que lo quieren tumbar. Vamos a escuchar que dice el presidente Nicolás Maduro que denunció un nuevo plan de desestabilización, que no es nuevo, debe ser el mismo del primer día. El plan de la derecha, de toda la derecha. No vayan a creer que hay una derecha buena y hay una derecha mala. O hay una derecha mala y una menos mala. No. Ayer uno de ellos sacó un comunicado deslindándose de algunas acciones violentas que están planificando y ahí mismo le cayó todo el mundo encima. No. Dejémoslo a ellos con su problema y su rollo. No. Todos ellos están en un solo plan. Hacerle daño al país. Toda la oposición está en un solo plan. Hacerle daño a los venezolanos. Hacerle daño al país para ver si pueden cosechar desesperanza, desánimo, para ver si pueden desmoralizar al país, a nuestro pueblo. ¿Creen ustedes que ellos lograrán desmoralizar a nuestro pueblo? ¡No! ¿Tan seguro? Ahora, fíjate tú. ¿Tú sabes que ahí lo que Maduro lo que está haciendo es control de daño? Claro, pero además el Chavín me insiste en decir que la oposición está unida. Ellos están todos de acuerdo en un plan, que es para tumbarme. Bueno, yo quiero recordarle a tus televidentes que 24 horas antes el discurso de Maduro fue que, mucho cuidado, porque hay unos traidores infiltrados, disfrazados de rojo, los traidores. Y yo uno, esa advertencia que hizo Maduro acerca de la disidencia interna, calificándola de traidora, con el discurso de Pepe Mujica, que es uno de los líderes más prestigiosos de la izquierda de América Latina. Pepe Mujica decía, el gran peligro que yo veo en Venezuela es la posibilidad de un golpe de Estado perpetrado por militares izquierdistas. Palabras textuales, ni le quito ni le pongo. Entonces, si tú agarras esa declaración de Pepe Mujica y el grito herido de Maduro diciendo que hay traidores dentro de su partido... ...de aquí, alerta, pendiente de los egos que los enemigos de la patria cultivan, para ver si algún día desde el chavismo, desde la revolución, surge un traidor con una boina roja, hablando bonito y diciendo que no, que no, se acabó el tiempo de revolución. Alerta de los traidores, alerta de la traición, alerta de los disfrazados. Estoy listo para combatir con quien sea en el campo de la lealtad a la patria y al legado de Hugo Chávez. Listo estoy. A caramba, entonces estamos en una situación compleja, por eso repito, esta declaración posterior lo que está intentando hacer es control de daño, está tratando de reagrupar lo que ya casi no le queda, que son seguidores, a partir de ese discurso. Yo realmente, como observador, me resulta patético, patético, porque Maduro pudiera haber hecho muchas cosas y quién sabe si aún podría ser unas cuantas, porque manejo, capacidad de juego quizá tuviera, pero por un lado tiene severas restricciones y por otro lado tiene un problema de capacidad que es ya evidente, ya es de suyo, de bulto. Nosotros hemos hecho investigaciones cualitativas, cuantitativas. ¿Te asombraría la manera como los chavistas de base, como los oficialistas del pueblo se expresan de Maduro? Lo hacen con una dureza. Al pueblo, a nuestra patria, a este comandante infinito que hemos tenido, y en nombre de esa lealtad, quien tenga oídos, que oiga bien lo que acabo de decir, quien tenga cerebro, que piense bien. Lo hacen con un desprecio que ni siquiera lo tienen los opositores. Es impresionante. Yo, hasta ayer el tema era la discusión en el seno de la mesa, pero para seleccionar a todos los candidatos. Ha pasado el tiempo, ya se hicieron las primarias y aún no se presentan los nombres, en la rama una completa, de candidatos a las parlamentarias. ¿Qué está pasando allí? ¿Cuáles son las trabas? Esas mismas, digamos, diferencias que se expresan en otro campo, también ahora han permeado en la discusión electoral. Mira, yo he tenido, sobre todo ese proceso de selección de candidatos, una distancia saludable, precisamente para poder operar como armador de juego y como vocero de todos. La información que tengo es que eso está prácticamente listo, que el anuncio al país de la totalidad de la oferta electoral opositora es un asunto de horas, 24, 48. Pero esto es demasiado importante, precisamente por lo que hablábamos en la pregunta anterior. No solamente hay que mostrar a los candidatos, sino que además hay que decirle a los candidatos, bueno, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer, por cierto, no es tomarse fotos con señoras mayores o besando muchachitos. Venezuela, como acabo de decir, está alzada por razones del malestar económico y social. Nuestros candidatos tienen que ir a articular la protesta social, a darle organicidad a la protesta social, a darle cause democrático a esa protesta. Ese es el trabajo. Te voy a poner un par de ejemplos rapidito. A raíz de las protestas que hubo en Paraguaná, por motivo de los apagones eléctricos, la fuente nuestra para el noticiero de la unidad fue el candidato Stefanelli, que es el candidato de la unidad electo en primaria en la península de Paraguaná. Cuando ocurrió esta tragedia horrenda, una maestra y un niño tragados por una cloaca en coro, bueno, ¿quién fue nuestro vocero allí? Eliezer Sirid, que es el candidato a diputado por ese circuito electo en las primarias. Necesitamos desesperadamente que esté listo todo el elenco para que cada uno de esos candidatos vaya a hacer exactamente eso que hizo Eliezer en coro, eso que hizo Stefanelli en Paraguaná. Ponerse al frente de la protesta social. Esa es nuestra campaña, no es otra. Entonces, repito, yo creo que es un tema prácticamente de horas, pero es extremadamente urgente. Yo ahí soy solidario con tu angustia y con tu prisa. Bueno, señores, toca la campana. Y queremos agradecer, por supuesto, al secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chotorial, que ha estado aquí en esta esquina nuevamente. Yo no había acompañado en el inicio de este programa. Y bueno, si tienes algún mensaje, viendo que te ha tocado uno en estas últimas horas, mucha crítica también, muchos, digamos, cuestionamientos de lo que ha sido el trabajo de la unidad en los últimos tiempos. Y sobre todo esa inquietud de mucha gente de si en realidad no estamos hablando de una unidad que se desmorona, que tiene demasiadas diferencias y discrepancias y que evita que sea una alternativa de poder. Fíjate, rápidamente, yo comprendo que culturalmente incluso el pesimismo es un buen negocio. Porque si tú eres pesimista y todo sale mal, siempre podrás decir, yo lo dije. Pero si las cosas salen bien, todos vamos a celebrar y todo el mundo se va a olvidar del pesimista. ¿Qué te puedo decir yo? Hace apenas 12 días, todos estamos celebrando el triunfo de las primarias. Un triunfo sorprendente. El gobierno estimaba una asistencia de entre 150 mil y 200 mil personas. Los partidos de oposición estimaban una asistencia de unas 350 mil personas. Fue el doble. ¡El doble! Bueno, y estamos todos celebrando eso, ¿no? Ahora, eso no tuvo ni la mitad de la difusión que tiene esta diatriba a propósito de una marcha. ¿Qué te parece? Entonces, yo creo que hay que distinguir entre la espuma y el agua jabonosa. Yo creo que hay que distinguir entre la fama y el prestigio. Yo creo que hay que distinguir entre la laraca y la esencia. La esencia, y termino con esto, señores, hay un gobierno en crisis. Hay un régimen totalitario que se está desmantelando. Y hay un proyecto democrático con vitalidad y con fuerza de pueblo. Y ganando en la intención de voto y en la organicidad de base. Hay eso. Y eso hay que cuidarlo. ¿Y cómo se cuida eso? Garantizando las reglas del juego que permiten que la alianza entre distintos siga funcionando con fuerza y coherencia creciente. Ese es mi papel, que puede no ser un papel sexy, puede no ser un papel para ganar aplausos en la galería. Afortunadamente, yo no soy candidato a nada, ni quiero serlo. Entonces, lo que me corresponde es hacer esto. Y, por cierto, lo voy a hacer. Esa es la inmensa diferencia entre la mesa en este momento y aquella mesa que tuvo que sufrir la parálisis y los embates de otros tiempos. Jesús Chuto, Real, secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática. Hacemos una breve pausa y continuamos en esta esquina. ¡Gracias!